La decimocuarta legislatura del Congreso del Estado ofrece de manera gratuita el servicio de internet inalámbrico para estudiantes, profesionistas, turistas y ciudadanos en general. La señal inalámbrica tiene un alcance de aproximadamente 200 metros en los alrededores del edificio sede del Poder Legislativo, cuyo sistema fue desarrollado e instalado por el personal de la Dirección de Informática del Congreso. El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión, aseguró que con este servicio los diputados de la decimocuarta legislatura promueven acciones a favor de la transparencia y la comunicación directa con la ciudadanía. Para ello, se han habilitado canales de comunicación entre diputados y la ciudadanía para impulsar el intercambio de opiniones, puntos de vista, el debate en temas de interés ciudadano. Hoy, los diputados de la decimocuarta legislatura dan impulso a este diálogo poniendo a disposición de los ciudadanos este servicio de internet gratuito, en el que también se difunde las actividades legislativas a través de la página web oficial del Poder Legislativo.